Esperemos que en el futuro se pueda resolver el tema de la bodega de autos, que tengo entendido que ya no opera como bodega, está desocupada, y que se pueda hacer la Plaza Quintos Años. La Plaza Quintos Años tiene una finalidad importantísima, es abrir todo ese espacio, que son aproximadamente casi 40 mil metros, recuperar el frente de mar, el frente de mar que son las bodegas porfirianas, la puerta de mar, que es el monumento más importante simbólicamente de esta ciudad, y abrir un espacio para reubicar ahí mismo a todo el mercado de artesanías Miguel Alemán.